No, esta es FaceTime No, esta es FaceTime Mira, dale, pero dale sin falta Mira Bebo Oye, no me pongas a esperar Dale, dale, suelta esto Suéltalo Está cagado Este está cagado Está cagado Está bueno ¡Dios! 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 ¿La yo perdido? No, 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 no ¡Hablas de malo! ¡Hablas de malo en serio! ¡Dios! ¡Qué bruto! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se me fue la depresión! ¡Dios mío! Tranquilo que va para YouTube Ya che que rico Viene fantasma la hilo Mira yo no sabia que el iba a soltar la hilo Viste Estamos aqui Estamos aqui Estamos real Ya che Sobrevivimos Ya que suelta esto para arriba Subaste No Yo creo que no Supresto Ya verlo Ya vamos para encima de nuevo ¿Otra vez? A que la que la que no tengo yo no pero no Ya voy a estar en mi casa Yo sobreviví ¿Cómo esta usted ya? Si Gracias No estaba tan malo No estaba tan malo El otro es peor El otro es peor El otro es peor si Oye Hablo un poquito de malo pero lo pone en ingles El desafo a este Tienen que subirlo si o si Si hablan malo supuestamente no lo pone Oh Oh Como quien hablo malo Se me zafo Pero que ponganle en el p*** Ya verdad No 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 No